¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, ¡id mostrados a los sacerdotes! Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús le dijo, ¡no son diez los que fueron limpiados! Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, ¡levántate! ¡Vete! ¡Tu fe te ha salvado! Amén. Bien, el mensaje de hoy es, ¡seamos agradecidos! Justamente así titulé este mensaje. Y esta famosa historia que hemos leído nos muestra la escasa capacidad que tiene el ser humano de ser grato con Dios y con lo que Él ha permitido en nuestras vidas. Solo uno de diez fue a dar gracias a Jesús por la sanidad. El ser humano, inclusive, el don de ayuda tiene más marcado que el don de gratitud. Porque el don de ayuda incluso hasta un recurso evolutivo para poder sostenernos como sociedad. Casi todo de manera natural tenemos una cierta empatía por el prójimo y si a alguien cae en desgracia, no ofrecemos alguna medida para ayudar o por lo menos para colaborar económicamente. Pero la gratitud no fluye de manera natural en el ser humano. Y si pensamos de una manera seria y profunda, nos daremos cuenta no solamente de que alguien no ha sido grato con nosotros, sino que tampoco nosotros hemos sido gratos con alguien, pero especialmente no hemos sido gratos con Dios. Hay un mandamiento claro en la Biblia que separa y marca una diferencia trascendental entre una persona salva y una persona no salva. Y esa cualidad es la gratitud. En 1 Tessalonicense 5.18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que seamos agradecidos en todas circunstancias porque esta es la voluntad de Dios. Si alguien dice, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, acá hay una, ser agradecidos en todo. Si es que pertenecen a Cristo Jesús. Y la contraparte está en Romanos 12.1, donde dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni le dieron gracias, sino que se embanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasó acá con este grupo? Conocían a Dios, pero no fueron gratos con Dios. Empezaron a argumentar en contra de Dios. ¿Por qué tengo que agradecerle a Dios si perdí mi trabajo? ¿Qué hay de bueno en perder el trabajo y no darle sustento a mi familia? ¿Qué hay de bueno con el matrimonio que me está tocando vivir? ¿Qué hay de bueno con este problema de salud que aconteció en mi vida? Y empieza a razonar y argumentar y a creer que realmente no tiene el por qué darle tantas gracias a Dios, porque al fin y al cabo a él no le ocurren cosas que le agrade. Pero sin embargo tenemos tantos motivos para ser gratos a Dios. Hace unos días en el censo yo tuve la bendición de haber sido censado, esto era un grupo selecto. Y llegó el censista, un joven, y una conversación de rutina se tornó en un momento para mí espiritual y emocional que me llevaron a las lágrimas. Empieza la encuesta. Les voy a decir qué respondí yo y les aseguro que el 90% de todos los que están acá respondieron como yo. En un 90% yo les aseguro los que están acá respondieron como yo. El joven me dijo, ¿de qué te ha hecho su casa, señor? ¿De chapa, de cartón, de zinc o de material? De material. Gracias. ¿Su techo es de chapa? ¿Tejas, tejuelones, maderamen de madera? Sí, gracias. Disculpe, caballero. ¿Tiene televisor? Sí. ¿Más de uno? Sí. ¿Tiene lavarropa? Sí. ¿Seca ropa? Sí. ¿Tiene heladera? Sí tengo dos heladeras. Un freezer y una heladera. ¿Aire acondicionado? Sí. ¿Más de uno? Sí. ¿Sí? ¿Tiene alguna enfermedad? No. ¿Hay alguien en su casa que tiene una enfermedad crónica? No. ¿Trabaja? Sí. ¿Tiene un ingreso fijo? ¿O vive de changa? Tiene un ingreso fijo. ¿Su hijo estudia? Sí. ¿Están en la edad que tiene que estar en el colegio? Sí. ¿Todos sus hijos viven? Sí. ¿Alguno de ellos está enfermo? No. Yo no sé si todos ustedes podrían responder el sí y el no que yo respondí. Algunos dirán, pastor, yo tengo una enfermedad crónica. O, pastor, yo perdí un hijo. O, pastor, estoy sin trabajo hace un buen tiempo y no consigo otro. Pero te quiero decir algo. Si sos de ese pequeño grupo que a lo mejor no respondió todo sí y todo no, como a mí me tocó bendición responder. De que más allá de tu salud, escúchame, más allá de tu familia, estés bien o estés mal, más allá de tu trabajo, de tus amigos, de la paz, de la vida que vos puedas estar llevando, de mayor o menor bendición o lo que vos fueras. Lo más importante es que vos tengas la salvación. Jesús hizo una pregunta. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Te repito de vuelta la encuesta del censista. ¿Tenés casa? Sí. ¿Cuántas? Varias. ¿Tenés descondicionados? Sí. ¿Cuántos? Varios. ¿Tenés capacidad de... ¿Tenés casa en el extranjero? Sí. ¿Cuántos? Varios. ¿Tenés vehículos? Sí. ¿Cuántos? Cinco. ¿Tenés cuentas corrientes dentro y fuera del país tengo? ¿Usted es salvo, caballero? No. Dentro de un año, de diez años, cincuenta años, se va a morir. Pensá en esto. ¿Alguna vez vas a dejar de respirar? ¿Tu cuerpo se va a enfriar? ¿Va a empezar un proceso llamado descomposición? Pero tu alma va a estar en la presencia de Dios. Y ahí no importa todo lo que has logrado en la vida. Si en ese momento no tenés a Cristo como tu señor salado. Si me decís todo al revés de la encuesta que yo hice. Pastor, yo totalmente al contrario de vos, soy pastor. Yo te digo, ¿le tenés a Cristo? Sí. Tenés todo. El resto va a venir por añadirlo. Es más, un poquito para darle más fuerza a lo que son un poco plagueones. ¿De qué está hecho tu casa? De cartón. ¿Tenés televisor? No. ¿Lava ropa? No. ¿Heladera? Una chiquitita rota. ¿Aire acondicionado? No. Ni ventilador no tengo. ¿Trabajás? Hago changas. ¿Tienes salud? Sí. Tenés todo. El resto viene por añadirlo. Son circunstancias. Amén. Por lo menos los sanos. Por lo menos los sanos. Pero no solamente estás sano. Estás con Cristo. Y no solamente estás con Cristo. Agradecemos el censo que nos haya entrado tanto en nuestra intimidad. ¿Qué iPhone tienes? Y muchos dirían, tengo un buen iPhone. ¿Cuántos autos tienes? Y muchos dirían, más de uno. Somos muy bendecidos. Ahora, si Dios existe, cosa que creemos. Si nosotros somos conscientes de nuestra maldad, cosa que sabemos. Y ese Dios justo, cosa que todos queremos que Él lo fuera. Y si creo en la vida eterna, lo cual creemos. Y si en vez de ser condenado eternamente, soy salvo eternamente por la gracia de Cristo. Esta es la mayor bendición que un ser humano podría tener. El rey David lo pensó ya hace tres mil años. Y dijo esto. Bienaventurado el hombre aquel a quien Dios no le inculpa pecado. ¿Sabes qué significa? Si hubiera un hombre bendecido en este mundo, es alguien a quien Dios le mire y le diga. A este no tengo nada que reclamarle. Porque Él sabía que no había hombre así. Porque todo hombre, mujer, tiene sus miserias. Pero nosotros sí podemos decir, yo soy ese bendecido. Porque no es que no hayamos pecado, pero no se nos inculpa pecado. Porque alguien ya saldó nuestra deuda con Dios a través de Cristo Jesús. Es como que yo le deba dinero a una persona. Y no pueda pagarle. Y viene otra persona y le diga a quien yo debo. Yo te pago todo lo que Emilio te debe. Y esa persona me mira a mí y sabe que no podía pagarle. Pero ya no me puede mirar con ojos de reclamo porque ya está saldada la cuenta. De un tercero que por amor a mí lo hizo. No hay nada que reclamarme. Soy un deudor. Soy un insolvente. Pero mi deuda está pagada. Una vez que entendemos la promesa de Dios. Sobre el cual está basada toda la vida. La gratitud humana. Podemos realmente entender esto. Y les repito de vuelta. Y quiero que me atiendan por favor. No se me distraigan. Porque quiero hoy llenarte el corazón de gratitud. Porque todo el día escuchamos quejas. Todo el día escuchamos malas noticias. Todo el día escuchamos amarguras. Es hora de que renovemos nuestra mente. Y que le agradezcamos a Dios por lo mucho que tenemos. Y que Él nos ha dado. Hay un versículo lema que vos tenés que tener acá en tu pecho y en tu mente. Tatuado espiritualmente. Y del cual parte todo lo demás. Y es Romano 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan para bien. De hecho eso decía luego segunda de Tessalonicenses. Perdón. Primera de Tessalonicenses. 5.18. Se han agradecido en todas circunstancias. No solamente en los buenos momentos. Porque entendemos que todo ayuda a bien. Es una certeza que todas las cosas buenas o malas a nuestros ojos. Nos ayudarán a bien. Porque amamos a Dios. Y al último. No hay un solo motivo para quejarnos delante de Dios. Porque todo lo que nos pasa. Bueno o malo. Rebundará para bien. Los creyentes no solo tenemos salvación. Sino que tenemos todo. Dice el Señor. Escucha bien lo que te voy a decir. Y quiero que marcar esto en tu corazón. Decir. No solo tengo la salvación. Tengo todo. Pero nuestra mente siempre va hacia lo material. Y dirá. Pastor no tengo ni todo. Si tenés todo. Y no me refiero a lo material. Y te lo voy a explicar. Efesios 1.3 que dice. Efesios 1.3. Te voy a demostrar. De manera práctica. Que vos hoy tenés. Todo. Pero todo es todo. Te voy a demostrar. Efesios 1. De manera práctica te voy a mostrar. Efesios 1.3. Dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes con Cristo Jesús. Te voy a demostrar. Tengo un amigo casado que tiene muchos problemas de carácter con su mujer. Pero este hombre tiene tanta plata que cada vez que tiene un problema organiza un viaje a algún lugar del Caribe y en ese instante cambia el humor de la esposa de él y se soluciona su problema. Yo no tengo esa capacidad y cada vez que me peleo con mi esposa tengo que ver cómo resolverla de alguna u otra manera porque no tengo para invitarla a ir a Centroamérica o a renovar nuestros muebles o a comprar un vehículo nuevo. Así que tener plata, pastor, sí solucionan los problemas. Pero yo te aseguro que el dinero que tiene ese hombre que va paliando cada vez que hay un problema, yo lo puedo resolver yo sin tener todo ese dinero de una con Dios. Cuando el Señor me dice, si te falta sabiduría Emilio para llevar adelante tu matrimonio, tu empresa, tu negocio, tu vida espiritual, tu iglesia o lo que fuera, pedime y te lo voy a dar abundantemente y sin reproche y te será dado. Entonces Dios me da sabiduría sin ningún tipo de cuestionamiento para arreglar todos mis problemas y no estar parchándolos con momentos de riqueza económica que lo único que hace es disparar temporalmente la dopamina para que nos sintamos felices por un tiempo y volver de vuelta a nuestra rutina. Dios me da todo, me da sabiduría, me da paciencia hasta que supere mi problema, me da discernimiento, me da restauración si es que caigo. ¿Te imaginas que Dios te diga, te voy a dar todo el dinero del mundo pero no vas a tener sabiduría? Vas a vivir en la necedad. O si te dice, te voy a dar toda la salud del mundo y los coches, las casas, el prestigio, la fama que quieras, pero no te voy a dar discernimiento, no te voy a dar salvación, no te voy a dar paz, no te voy a dar gozo, no te voy a dar amor, no te voy a dar templanza, no te voy a dar nada de eso. ¿De qué sirve la vida? ¿Entendés por qué Dios te dio todo? Porque vos podés usar el gozo, la templanza, el amor, la misericordia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre como herramientas espirituales para vivir la vida a la plenitud que Dios te llamó a vivir. Dios te dio todo, no solamente la salvación. Ahora, el resultado de todo lo que Dios nos está dando en esta vida debe de ser entonces de una gratitud incesante en nuestro corazón. Pero hay un problema, me dirás vos, me quiero poner en tu lugar y me dirás, pastor, todo bien lo que decías, me dije dos veces, me enfuértelo para que vos estés motivado. Pero, no, en mi realidad, pastor, soy una persona súper quejosa y plagiadora. ¿Por qué, pastor? Te voy a decir por qué. Primer lugar, encontré siete. Capaz que haya más o me podés dar alguna ayudita y me decís, este también anotá para tu próxima predica. Pero, el primero que encontré es que la duda hace que seamos quejosos. La duda, la incredulidad. ¿Por qué? Porque estas cosas hacen que todos dudemos, o sea, no creamos la promesa de Dios. Todo lo que dije, si vos dudas, no tiene sentido. Ah, ¿en qué me puede ayudar a mí perder mi trabajo? ¿En qué me puede ayudar a mí que me haya enfermado? ¿De qué hay de bueno en esto? Porque no crees que todo ayuda bien. A lo mejor perdés tu trabajo y decís, necesitaba este trabajo, se me dio y ahora perdí. ¿Qué será que Dios quiere hacer? Pero yo creo que todo ayuda bien para los que amaran al Señor. Así que Dios tendrá algo bueno, algo nuevo detrás de esto. Y con fe voy a encarar de vuelta los desafíos de la vida. Porque creo en las promesas de Dios. Pero que si yo dudo, lo que voy a hacer es plaguearme. Porque yo no puedo ver la mano de Dios detrás de las situaciones que a mí no me gustan vivir. Los problemas de carácter con la gente formarán mi madurez. Los problemas de salud podrían hacer que hoy glorifique a Dios e inspira a tanta gente como Bianca y su madre. ¿Cuánta gente lloraba? Yo en una hora no había logrado lo que ellas lograron en dos minutos. Porque ellas tienen una vivencia. ¿Y la riqueza que Dios les habrá dado? Estoy seguro que no tienen casas grandes, autos, dinero en las cuentas corrientes. Estoy seguro que no viven en la casa que más de uno a lo mejor vive acá. Pero están llenos de gozo en su corazón. No reclaman a Dios su sufrimiento, sino le glorifican por lo que Él permitió que hayan pasado y haya inspirado a tanta gente. Entonces cuando hay fe, no hay queja. Cuando una persona no cree, todo lo atribuye al sinsentido de la casualidad. Nada tiene propósito, nada tiene por qué ser ni dejar de ser. Y esto produce un gran vacío en el corazón de una persona así. Segundo, por el egoísmo. El egoísta nunca, al egoísta nunca le contenta nada. ¿Sabes por qué? Porque en su vanidad, él cree que siempre merece algo mejor. Siempre piensa que él sabe más que nadie, incluso Dios, de lo que él necesita. Dios debería haberme dado esto, pero me dio aquello. Se equivocó. Yo merezco esto. El egoísta encuentra la solución de sus problemas y de sus quejas en un versículo bíblico. Si Valden dice, yo pastor soy egoísta, cosa que dudo mucho, pero en fe creo que el Espíritu está ministrando el corazón, porque sería algo que es difícil que la gente se dé cuenta que es egoísta. Encuentra en Galatas 2.20 la solución de todos sus problemas. ¿Qué dice Galatas 2.20? Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El egoísta tiene que matar su ego para ser feliz. Crucificarse en una cruz. Hace un tiempo atrás, uno de los muchos problemas de pareja que hay en la iglesia, había una pareja que está empantanada en un drama que no se termina de solucionar problemas de carácter. Entonces, me escribe la hermana, diciéndome, ¿y ahora qué hago, pastor? Pero era algo que ya lo habíamos hablado un montón de veces, ya no sabía más qué versículo usar, qué reflexión usar, qué principio usar, ya está todo, no tenía más recursos. Entonces le puse yo, hermana, con todo respeto, morite le puse. Y le envié al marido también, morite. Y me puso, pastor, sé que estoy un poco pesado con este tema, pero no, pues literalmente, morite le puse yo. Y después me envió un mensaje, me dijo, entiendo, pastor, tu punto. Tengo que morir a mi yo. ¿Sí? ¿Entendiste? Había sido eso que yo tantos años tomé con una ofensa, era totalmente bíblico. Morite. Crucificate. Deja de reclamar tu derecho. Hace todo lo que tienes que hacer. Y si tu marido no cambia, Dios tratará con él, tener un poquito de suerte, capaz que le lleve también y escoge otro. Sí, porque Dios pues le lleva a mitad de camino a aquellos que macanean mucho. Ahora, hermana, cuidado con el próximo porque no va a ser un extraterrestre. Que no te pase como aquella hermana que se divorció de su marido por un amargado y yo le pregunté, ¿qué tal con este? Y me dice, mi marido anterior era un amargado, pues por lo menos se bañaba. ¿Qué tal? Habemos de todo. Nadie está libre de culpa y pena. ¿Alguien de ustedes tiene un problema? Morite. Morite a tu yo. A tu egoísmo. Crucificate con Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si yo me muero, ya no vivo yo. Se acabó el egoísmo. Muerto el pueblo, muerta la rabia. Y Cristo vive en vos. Cristo vive en vos. Se va a reflejar Cristo. Esto que estamos hablando. Hasta ahí dejo eso y vamos a hablar del tercer grupo. ¿Por qué no puedo ser grato, pastor? Por incrédulo, por egoísta o por amargado o amargada. La amargura nubla nuestros ojos. Hace que veamos y creamos que todos tienen lo que no merecen. El amargado dice, todos tienen lo que no merecen. Y yo que me merezco no tengo nada. Yo me merezco aquel matrimonio. El otro no. Yo me merezco esa casa. Mira todo lo que está abajo. El otro así un ratito y ya tiene todo. Yo me merezco. Él no. Amargura. Como el vecino aquel que te conté que su hijo quería ser idiota. Siempre cuento la historia. Quiero ser un idiota, papá cuando sea grande. ¿Por qué mi hijo? Y pues siempre voy a decir, papá, mirá la casa que tiene aquel idiota. Mirá la mujer que tiene aquel idiota. Mirá. Y yo quiero ser un idiota, no como vos, papá. Porque este hombre no tenía fe. Y miraba a los otros con amargura porque tenían lo que él quería. Pero él debería haber dicho, ese era un hombre de fe. Si Dios le da a él, a mí también me puede dar. La amargura no queda ahí. Ese es el problema. Si el amargado está encapsulado, todo bien. Pero el amargado tiene raíces que contamina todo. Esta semana tomé la decisión de quitar un árbol de mi patio. Un árbol que me encantaba, estaba al lado de mi pileta, me daba sombra. Aparte de mí, yo no quiero tocar los árboles. Y quería salvar esto. Y vino una ingeniera agrónoma, una vecina, y me dijo, mira, pastor Emilio, quitándome allá este árbol porque este árbol va todita a tu casa, hasta tú, debajo de tu inodoro te va a salirme. Literalmente me dijo, este árbol es una raíz fea y este porcentaje nació nomás acá. Ya tenía cierto tamaño. Y nos quise cortar. Y me dijo, allá vos, vas a poner tu, 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 ¿cómo se llama? El piso, te va a levantar todo. A los años te va a golpear ahí tu, la pileta va a empezar a agrietarse. Entonces, ¿dónde estás? Sí, pero hay lindas sombras, pero hay pocos árboles, pero es. Yo te digo. Y no me consolé con eso, entonces le llamé a mi querido amigo, el pastor Humberto Zarubi, que es un ingeniero agrónomo. Le envió, quitá, me dijo ella así. Este árbol es terrible, me dijo. Este árbol tiene que estar en el monte nomás. O si le andó a un pajarito nomás, hizo algo ahí y nació, no sé cómo fue, pero quitá. Y si pongo así alrededor, cabo y corto las raíces, y coloca así como un cemento, así como una plantera subterránea, va a romper todo. Y ahí le dije, pero mira cómo yo le mantengo, yo le puedo. Y yo me dijo, eso es lo que vos ves, me dice. El problema es lo que vos no ves, me dijo. Tengo ya la previa para el domingo. Ahora vemos, corazones no saben. Creemos que mantenemos el control de las cosas por fuera. No, no soy tan amargado. ¿Quién no lo es? Pero el problema está en lo que no se ve. Contamina todo. La historia termina lógicamente quitando ese árbol de mi casa. De raíz. Y de hecho era así. Iba estirando el canino ahí. Acá yo estoy, pero mi suegra se amargó por mi culpa. Mi vecino se amargó por mi culpa. Mi jefe no me puede más ver. Mis compañeros de trabajo huyen de mí. La FOPE me quiere contratar para expandir. Así las manifestaciones. Yo llego y todo el mundo corre. La amargura es sutil y hace un trabajo sin que nos demos cuenta a tiempo. Así que los amargados de la congregación, tomen apunte. El impaciente no puede ser agradecido. ¿Por qué? Porque la impaciencia es lo contrario de un fruto del Espíritu que es la paciencia. En el libro de Santiago 1 nos dice que la prueba de la espera, la prueba, la espera es una prueba. ¿Cuántos de ustedes saben que la espera es una prueba? Produce paciencia, dice. Y la paciencia tiene una obra completa que nos vuelve perfectos y cabales. Y hace que no nos falte nada, para que no les falte nada, dice. Vamos a leer lo que es tremendo. Vamos a leerlo con ojos espirituales, con ojos gratos. Y dice Santiago 1, 3, 1, 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando hay en diversas pruebas es un chiste. Sean felices, gócense cuando estén pasando por pruebas, dice. Totalmente antinatural. Y dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si también vosotros, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Acá lo que dice claramente es que el que tiene fe, tiene expectativa y no envidia. Pida abundantemente, le será dada. Y van a ser completos. La prueba me hace una persona completa, porque me da paciencia. Una palabra que es una palabrota para el mundo actual, donde todo tiene que ser ya, pronto, ahora. El tercer motivo por el cual una persona a lo mejor es ingrata, es por inconforme. Porque siempre que quiere más, todos somos así, siempre queremos más. Estamos llenos de codicia y no podemos ver lo bueno que ya tenemos por pensar en lo siguiente que no tenemos. creemos que lo siguiente es lo que nos va a hacer feliz. Pastor, yo quiero tener un novio, una novia y voy a ser feliz. Y la verdad que la etapa del novia es muy linda, ¿verdad? Apasionante. Dice, ahora quiero completar mi felicidad, Pastor. Me quiero casarme, dice. ¿Quiénes son casados acá? ¿Por qué es lo que me miran? ¿Verdad que es lindo estar casado, verdad? Amén. Esta chica quería ser feliz cuando se case. Ahí ya no va a tener problemas, ¿verdad? Está bien. Después dijo, no, yo quiero tener hijos. Después quiero tener una casa. La siguiente. Yo les he contado una nota personal que me pasó hace muchos años. Cuando era soltero me compró un vehículo que me volví loco. Me acuerdo que en aquella época Tyson compró un... Mike Tyson compró un Ferrari. Y yo me compré un auto acá en Asunción, ¿verdad? Pero tan loco estaba con mi auto que yo dije, ni Tyson no está feliz con su Ferrari como yo con este vehículo. Feliz estaba, me subía. Feliz. No quería irme a que llegue la noche para dormir porque quería ya encontrar una excusa para manejar y subirme. Hasta que un amigo vino y me dijo, qué lindo tu vehículo. Yo también compré uno, me dijo un amigo, mucho dinero. Veníte a este auto, probé un auto deportivo. Me subí así, tac, y ya se ajustó ya en mí el asiento. Toqué así un botón, salió un mouse, no sé qué se le había, que era el control, era el... Y andamos. Hasta luego, me saludó todo, gracias, y me subí en mi auto. Y yo me di cuenta qué ingrato que soy. Pero me fundió y yo tenía que usar por lo menos cuatro años ese auto. A la semana ya, parecía que... No sé qué picada. Casi, casi sentía que tenía que agarrar mi pie con los picapiedras así. Lo que hacía diez minutos, media hora antes, me encantaba y era motivo de mi sueño. Oye, ahora ya le envidiaba a Mike Tyson. Así somos. Y yo les leo esto y les le digo a los queridos pastores, a todos los pastores les le digo, a la iglesia, antes de la iglesia. Pero es para toda la cristiandad no sabían de los pastores. Pero abrí tu biblia 1 Timoteo 6, 6 al 12. 1 Timoteo 6, 6 al 12. Esto es para toda la cristiandad, especialmente para los que quieren servir al Señor. 1 Timoteo 6, 6 al 12. Dice, Pero gran ganancia es la piedad, o sea, la vida de fe acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, miren, les voy a decir algo que puede romper la estructura mucho, caen en tentación y lazo. en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero que es una herramienta, es el amor al dinero, la codicia desmedida, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Qué significa esto, gente? Por supuesto, tengo yo tener una sana ambición de superarme en la vida. Pero cuando mi ambición ya supera mi convicción, mi valor y mi fe, incluso mi familia, mi relación con Dios, ahí ya yo estoy cayendo en la codicia. Porque dice que se extraviaron de la fe. Yo no quiero abofrenarte tu deseo de superación, es totalmente bíblico, el Señor nos llama a la excelencia, a la superación, la Biblia tiene muchas promesas, el justo dejará herencia a los hijos de sus hijos. Si hay un hermano que tiene un buen negocio, le va bien en su empresa, tiene una linda casa, me gozo contigo. Pero cuando la codicia afecta ya tus valores, tu fe y tu relación con Dios, lo que esperas dolor. Y de hecho es así, gente, es así. Y dice más tú, hombre de Dios, se refiere específicamente a los ministros, pero también a todos ustedes, huye de estas cosas y sigue que la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla, la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto habla cuando el pastor fue consagrado delante de la iglesia. El Papa Francisco dijo eso de los políticos, pero yo digo esto de los religiosos. Si te gusta el dinero, no te metas para ser pastor. Eso no significa que un pastor debe andar miserablemente, eso no significa que un pastor puede ser bendecido, eso no significa que un pastor no puede tener una buena vida porque si tiene una congregación que puede proveer todo lo que necesita, nada impide que lo sea. Eso significa que nosotros tenemos que renunciar al deseo de ser ricos, de ser poderosos o de ser famosos. Si por alguna circunstancia Dios nos lleva a tener un cierto protagonismo o una cierta influencia, eso es porque no lo buscamos, Dios nos dio. Pero jamás puede ser la meta de un hombre de Dios. Voy a meterme a ser pastor y voy a ser rico entre un tiempo, todo el mundo me va a conocer, voy a ser una persona poderosa. Nunca va a contaminar tu llamado y te vas a prostituir. Tu corazón tiene que estar siempre calibrado en buscar la voluntad de Dios. Pero esto es también para toda la cristiandad porque cuando uno ama el dinero pierde su dignidad porque es capaz de hacer cualquier cosa con tal de tener y eso no es de un hombre o una mujer de Dios. Trabajá, esforzate, preparate, capacitate, buscar oportunidades, administrar bien tus recursos y gloria a Dios y Dios te levanta. Soy el primero que me alegraré contigo porque tu bendición es también nuestra bendición. Yo solo digo a mis amigos empresarios vos tenés que andar bien conmigo porque soy posible. El único no te envidio, al contrario, me pongo feliz que te vaya bien porque al final yo también soy bendecido. El día de mañana necesito algo y yo sé qué más ayudar. Sembrar en la iglesia, la ayuda a la gente. Yo estoy feliz contigo. Yo no compito con vos. Entonces, escúchame. Tienes razón, porque fulano ya se vuelve loco, ya no, no, tranquilo nomás, tranquilo nomás. Vos así, seguí peleando tu buena batalla, tu carrera, bendecí, acordate del pobre, acordate de la obra de Dios y el resto, disfruta bíblicamente, llevar a tu esposa a algún lugar, disfruten, vas a llevar a unas mujeres por ahí. Eso Dios te puede robar toda tu bendición, vas a traspasarte por muchos dolores. No, no, vaya, disfruta. Dios dice que nos dio todas las cosas para que las disfrutemos, dice la palabra. Pero el inconforme nunca, nada, así como yo con mi auto, está contento. Algún motivo hay para no disfrutar lo que Dios me dio, entonces me quejo y me subo a mi auto. Ahí me voy a subir este auto. Sentado, tú, se cayó un resuelto en el que se me acomodó lo haciendo. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo que tener también ese coche y lo que hace media hora disfruté, ahora ya es motivo de queja. Tremendo es. Y aquí viene justamente el quinto motivo por el cual yo soy una persona, o no, somos, o alguien es, vamos a decir, una persona quejosa por frialdad espiritual. Yo me doy cuenta perfectamente cuando un hermano no está mal en el espíritu, está en la carne. Se queja de todo. No está conectado con Dios y lógicamente no tiene la mente de Dios, no puede percibir las cosas como Dios las percibe, no encuentra un propósito en las situaciones que vive, vive encarnalmente y ya que empieza a quejarse. Sencillo el tema, no hay que darle vuelta. Está, viene una, pastor, pastor, es una desgracia esta persona con quien me casé. Yo no voy a ser infeliz el resto de mi vida, está abierto. No es capaz, cuando está espiritual dice, pastor, realmente yo en mi cuenta tengo también responsabilidad del pastor y sinceramente hablando, esta persona Dios está usando para formar mi carácter, hoy soy una persona mucho más espiritual, mucho más metida en las cosas de Dios y tengo fe que Dios le va a cambiar al pastor. ¿Por qué? No le va a cambiar, amén, amén. Esa es una persona espiritual. La misma circunstancia, el mismo escenario. Y el último que encontré, la rebelión. Claro, la persona sí está enojada por lo que Dios está haciendo o no haciendo en su vida. Es rebelde. Y si las cosas no serán como yo quiero, no tengo motivo para ser agradecido y le doy la espalda a Dios. Hasta ahí, ¿cómo entonces, pastor, uno dirá, bueno, pastor, citaste cuántos puntos? Rebelión, fidelidad espiritual, inconformidad, impaciencia, amargura, egoísmo, duda. Bueno, yo después de Santa Lea dirá, te voy a agregar dos, tres puntos más que me vino en mente, ¿verdad? Pensando a lo mejor en su habitación, pero, ¿cómo soluciono este pastor? Tengo tres de los siete, tengo ocho de los siete, ¿cuál es la solución? Yo no le voy a decir nada a ustedes que a mí no me haya funcionado, ¿eh? Y esto tiene relación con mi predica el domingo pasado, el culto unido. Y de esto vamos a seguir insistiendo. la llenura del Espíritu Santo. Una persona está llena del Espíritu Santo es una persona que no se queja. Y para eso vamos a irnos de vuelta a la palabra de Dios. Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Gloria a Dios. ¿Están más agradecidos ya? ¿Cuánto van a ir a comer al terminar el culto? Escúchame bien. Levanten la mano. ¿Cuánto van a ir a comer al terminar el culto? Almorzar en familia. Amén. Si podés comer, entonces supongo que estás sano. Segundo, ¿cuánto van a ir a elegir qué comer en este domingo? Que gente un poco aprestada y en esta congregación ya sé y nomás el resto va a tener que irse con sus pollitos a les pedir su sopita nomás evidentemente. Pero, ¿cuánto van a elegir qué comer? Voy a comer carne, un tallarín, un extraño. Con eso nomás Jesús superveneció. ¿Estás sano? Tenés que comer. ¿Vos sabés cuántas millones de personas no comen día de por medio en el mundo? Entre paréntesis, ayer pasamos ocho mil millones de personas en este mundo. Entre paréntesis, ¿sabés cuántas personas comen día de por medio en este mundo? O sea, un día come, otro día no come y nadie comió todo lo que había, comió a lo mejor un poquito de arroz con un pollito por ahí que encontró. Mil millones de personas. Hoy no les toca comer. Vos aquí en Sudamérica, en el tercer mundo, vas a ir a elegir qué vas a comer. Comía internacional de primer nivel. ¿Qué hacía de comer? Nomás un pucherito con una patita por ahí. No. Empezaba bien lo que te iba. Porque así, Señor, gracias a mí. No. Cuando el apóstol llevaba el arroz que le compramos ahí en Malawi, ¿sabés cómo hacían? Ahí filmó así, así. Mientras se cocina la comida, bailaba porque iba a comer. O así, ¿qué hay para comer? Pollo asado, ensalada, pasta, fettuccine, esto, aquello sushi. Ay, no hay lo que yo quiero comer. Mucho carbo, mucho carbo. Cristiano, mira. Gente de fe. escogido por Dios para la salvación del mundo. Gente que va a lavarla a Dios externamente y para siempre en el cielo. Complicada. Efesios 5, 18. Pues si no voy a cambiar de predica y ya no quiero más meterme en nada raro. Dice la palabra de Dios. No embriagueis con vino en lo cual le disolución antes bien se llena el espíritu. Acá quiero decir algo. Este mensaje yo voy a profundizarlo otros domingos. Porque fíjate qué curioso, mira. No se embriagueis con vino, se han lleno el espíritu. Borrachera, espíritu. Capítulo de hecho. Estaban llenos el espíritu y la gente decía que estaban borrachos. Nuevamente se relaciona el trago con la llenura. Bueno, yo ya les dije una vez que el borracho tiene características muy interesantes. Está tomado por el alcohol. No es que el borracho tomó alcohol. El alcohol le tomó al borracho. Sí, lenguadura, nariz roja, movimientos erráticos, mirada no fija, falta de coordinación. Estás dominado. Te das cuenta a la legua. Yo le dije ya, dije el domingo pasado, hay gente que viene y se me paga. Voy a hablar por ahí, así, mira. Un esfuerzo para que su ojo no esté así, pues. Y si por ahí me lograra engañar con tu porte, con todo y que estuve con el COVID, vuelvo. Ahí le abracé a un muchacho, le abracé. Cuando le abracé así, así que. Le dije, yo no vaya más a tomar. Y olor y adiós, pastor. Se asustó el tipo, ahí mismo le decía, dame todo lo que tenés y me iba a dar. Se asustó. Qué discernimiento tener, no, un nerote, dejate, hinchale, un olor horrible, dejate, andá, bañate. En serio, pastor. El tipo ya me atribuyó algo espiritual. El borracho se nota cuando camina, cuando mira, cuando habla, cuando suporta su olor. Así también se nota cuando le está lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la primera característica que está lleno del Espíritu Santo? Tiembla, se ríe, se cae. No. Aquí está. El 18, 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestro corazón. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor que tú crees. ¿Cómo son los que están llenos del Espíritu Santo? Agradecidos. Bien agradecidos. Cantando y dando siempre gloria a Dios. Entonces si ustedes llenos del Espíritu Santo son personas que tienen cánticos espirituales. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, gracias. Reflexiono en tus bendiciones. Reflexiono en tus muchas misericordias. Yo conozco algunas personas que no salen de problemas. Problemas y problemas los hijos les que están hermanos bendecidos. Formando Dios mi vida. Gloria a Dios te dice. Y conozco a esa persona y cómo anda todo está bien y después pero esto pero aquello pero lo otro se queja de todo. Yo prefiero ser el primero. Escuchá lo que te decía. Yo prefiero ser una persona con problemas y agradecido a Dios que sin problema y que joso todos los días de mi vida. A tener el cambio que te estoy haciendo. ¿Cuánto eso les haría? No déjame me voy a hacer plagiar un pastor y que esté todo bien en casa ahora. Yo quiero tener la actitud pero ¿sabes cuál es tu ventaja? Que vos tenés todo para ser agradecido. Y el problema que puedas enfrentar ahora en primer lugar es temporal va a pasar. Segundo va a formar vos el carácter de Cristo. Tercero vos estás en una prueba de fe y la Biblia dice que cuando haya acabado el día malo siga firme. vas a aprender algo en la universidad teológica del desierto que no vas a aprender nunca jamás ni leyendo 500 libros. ¿Te acordás? La alegría y la diversión me tomó la mano y me invitó a salir. Hablamos durante horas nos reímos intensamente me contó un montón de anécdotas y cuando me dejó nada aprendí. Luego vino el sufrimiento me tomó la mano y me quitó a pasear. Una sola palabra no habló y cuando me trajo de vuelta era más sabio que cuando fui con él pero no le dijo nada el sufrimiento le dijo nada una hora después se va el sufrimiento me volví sabio estás quejándote de cosas que no tenés que quejarte y Dios te quiere dar más cosas que no te está pudiendo dar porque no estás sabiendo administrar las bendiciones que ya tenés hoy pero cuando cambies de actitud y le crees a Dios y empiezas a vivir lleno del espíritu que no es un acontecimiento no es una vez para siempre sino que es un momento un día a día un todo momento entonces vos vas a empezar a experimentar realmente la capacidad de ser más bendecido de lo que ya sos tenemos que ser agradecidos a Dios y hoy en la Santa Cena justamente recordamos la mayor de las gratitudes que es la que te dije al principio tu salvación pero yo quiero ser ordenado a la Santa Cena y quiero ser claro les pido que se abstenga de consumir el alimento bendecido aquellos que no tienen una fe firme aquellos que no están convencidos y aquellos que a lo mejor hayan venido hoy por algún motivo pero dicen yo no soy de la fe ni nada no lo consuma nosotros vamos a poner mucho orden durante el año que viene los bautizados participarán de la Santa Cena porque se supone que el bautizado no es que hace una ceremonia pública sino que está expresando una fe exterior de una condición interior y eso también va a motivar que la gente se ponga en orden con Dios porque esto es algo muy muy serio lo que hacemos de hecho la palabra de Dios dice que si participamos con conciencia es una bendición pero con inconsciencia puede tornarse en contra de nuestra y yo quiero que la iglesia sea bendecida ahora dentro de la posibilidad de cada uno si le da el espacio yo quiero que todos nos arrodillemos para hablar los novios no están de la mano ni abrazados los esposos tampoco esto es un momento privadísimo e incluso si alguien no sé no va a participar no importa con los ojos cerrados o ahí en reverencia vamos a orar y vamos a participar de la Santa Cena gloria a Dios nadie está mirándola a nadie todos estamos metidos sé puntual en tu confesión decir a Dios perdóname porque fui quejoso perdóname por la actitud que tuve perdóname por mi soberbia y te acordás de ese acontecimiento perdóname por lo que le hice a mi marido a mi esposa a mi papá a mi mamá a mi tío perdóname bien puntual vamos a ser ministrados por el Señor es por la cruz oh Dios el precio que pagaste por mí llevando mi pecado allí sublime amor tu gracia me saldó gracias por tu amor oh Dios tus manos clavadas por mí me has lavado oh Señor conozco tu abrazo y tu perdón digno es el Señor en su trono está hoy te coronamos somos reis y reinas con poder Maldísimo Señor Jesús Hijo de Dios el amado del cielo en la cruz murió digno es el Señor digno es el Señor